Gracias al programa de transferencia que realiza el Servicio de Capacitación y Empleo CENSE junto al Centro de Reinserción Social de Gendarmería, que 27 sanantoninos están cumpliendo sus penas con medidas alternativas a la reclusión, principalmente para quienes tienen libertad vigilada, reclusión condicional a la pena o reclusión nocturna, en un curso que tiene una duración de 10 días que se inicia a las 18 horas y culmina a las 22. Es un curso de revestimiento de piso y muro, donde los alumnos están aprendiendo a instalar lo que es cerámica y todo lo que es elaborar un presupuesto, tomar las medidas de los materiales que requieren para que puedan desarrollar y reinsertarse a través del área laboral. Un grupo de 12 personas está efectuando el curso de revestimiento de interiores, en el cual realiza la instalación de cerámicos en el grupo escolar de Barrancas. Previamente a la realización de clases teóricas para comenzar a cambiar la cara al patio del grupo escolar de Hortaleza de los Andes de Barrancas. Una doble medida en la cual estas personas cumplen sus penas remozando parte del establecimiento educacional y se integran de buena manera a la sociedad, adquiriendo conocimientos que previo a este curso no manejaban y que ahora pueden desarrollar en el día a día. Todos están haciendo una función distinta y en ningún momento han tenido que hacer de nuevo el trabajo ni nada de eso, sino que están ahí como que toda la vida hubo sentido maestros. Todo un desafío para estas personas que han adquirido nuevos conocimientos gracias al cumplimiento de estas medidas alternativas a la reclusión y han aprovechado de la mejor manera asistiendo a cada jornada y efectuando su mayor esfuerzo por realizar de la mejor manera la instalación de cerámicos en el patio del emblemático establecimiento educacional de Barrancas. Que pudieran trabajar también en la construcción, en albañilerías, en trazados, en excavaciones, en fundaciones, entre las diferentes partes que componen una obra equi. En la jornada, estos sanantoninos fueron visitados por Soledad Vallejos, encargada laboral del curso CENSE a nivel regional, quien manifestó que el Servicio de Capacitación y Empleo está realizando 22 cursos en la región de Valparaíso y cuatro de estos se están desarrollando en San Antonio, dos en la cárcel y dos cursos en el exterior, el de revestimiento de cerámicos y el de operador de grúa horquilla. En la finalización de este curso, a cada persona que participó de las 10 jornadas, se les entregará un kit de herramientas para motivarlos a continuar trabajando en esta rama de la construcción, para reintegrarse de la mejor forma posible a la sociedad. Con este ejemplo de gran asistencia al curso y de responsabilidad, están demostrando que al darle una oportunidad ellos responden y estamos muy contentos y esperamos que los próximos años podamos repetir esta experiencia. Un gran paso para estas 12 personas que están realizando el curso de revestimiento de cerámicos y también para las 15 personas que están realizando el curso de operador de grúa horquilla, cursos que culminan este jueves cuando se cumplan las 10 jornadas teóricas y prácticas en las cuales estas personas adquirieron una importante cantidad de conocimientos para poder llevarlos a cabo en el futuro.